Uy, aquí vienen los abueleros, los abueleros No se escucha nada, wey ¡Qué maldito! Entonces ese bicho se agarra a su foto Oye, tu abuelita a los cieguitos le paga con Santa Rosita ¿Qué es Santa Rosita? ¿Qué tiene de malo? Pero así yo recé, igualito me caché a tu abuelita Y esto no concuerda, si caquiña tú eres una mierda Y a tu abuela le abrí las piernas Ay ya le abriste las piernas, qué bacán A la final le sabes que este es el matatá Sí, aquí oye hermano, tu abuela es pendeja Prepara ese bicho y tiene un callo en la mano No tiene nada que ver weón Lo peor es que se lo celebran los idiotas Y a ellos no le dicen nada Bueno no, lo demotinan Tu abuelita Scooby-Doo papá Y se mueve pa' acá Y yo se la meto bien rico y ya me ahorita No, no, pero esto que sonita Yo te voy a decir que tu abuela es doña Florita Habla de Scooby-Doo papá Tu abuelita no le doy Scooby-Galletas Le doy Scooby-Pingas Pero este se entretiene De abuelita tu abuela nadie le detiene O ñnene bailaba rasffer O ñnene bailaba ras確 Abuelaca, abuelita Hasta llegar hacia mi pelo A la final es pero esto te resguardan Se, a las finales es esto te resguardan Tal vez estaba a 15 kilómetros porque mi pinta llega a 20 cuadras esto, que lindo yo eso no lo veo como gigante tu abuela es una porquería ella cuida a niños y se ha cachado de la guardería de la guardería tu abuela se ha cachado al tío de la panadería oye, tu abuela alucina que ella suicidía que ella suicidía y te lo voy a explicar hoy día recuerda lo bien que te gané envidia después me fui a cachar con tu abuelita en la ferretería en la ferretería dice que me cacho en Villa esta de las finales dice que me cacho en Villa dice que ese día tu abuela es fumona tu abuela hizo noche y día huele chupapinga trabaja en la verería vente el apicero sin tinta le gusta el negro bandinga tú no eres blanco hoy, chupapinga oye, espero que se catapulte tu abuela es un abuelo para que no la insulte no sabe ni qué rimar ya no sabe ni qué rimar ya asombrada chupapinga re ¡Qué mierda! Pollo la brasa improvisando Eso a la gente aquí le está contando A tu abuela yo la cacho por un pollo de tambo ¡Qué mierda! Se da una mano como respeto ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Alto en abuelita su polo! ¡Alto en abuelita su polo! ¡Esto es! ¡Pilla salvaje! Si estuviera tu abuelita el cacho salvaje también ¿Me entiendes? Porque yo siempre te rimo Soy Van Helsing, cazador de vampiros Sí hermano, pero hoy día ya te mata Tu abuela no es Van Helsing porque nunca tiene plata Oye, tú hablas de Van Helsing Tu abuela le invitó una pepsi a Messi Una pepsi a Messi, eso es lo que está contando Sabes que aquí la está cagando Yo soy el corre camino y te dejo la secuela Soy el corre camino, me me caché a tu abuela No entiendes por qué yo tengo el PRI Yo cacho a tu abuela también Y me dice No entiendes por qué aquí tengo el ERP Aquí está el corre camino, explosivos TNT De verdad, de verdad, pero ya se expande Tu abuela sabe que mi pinga es marca apne Oye, mi hermano, esa marca apne Yo tengo el estilo, soy Scooby, tú eres apne Y Scooby, tú eres d'apne, pero sabes que te mato Porque vengo bien tranquilo y juro que aquí te maltrato Yo fumo la marihuana y quedo bien rufo Tu abuela tomó una chiquitolina y cachó con un pitufo Oye, este verso ya se expande Tu abuela tomó chiquitolina pa' ver mi pinga más grande Aquí siempre aclipo la batalla contra el padre No contra el hijo No contra el hijo Tu abuela cacha rezando el crucifijo Oye hermano, y que te hablo Tu abuela no le dijo Me cago en la madre del diablo Dice que toma chiquitolina este adversario Tu abuela no tome mi pinga se ve hasta su barrio Se ve hasta su barrio y por eso no te asoma Estamos aquí y se ve hasta comas Asesino Tu abuela me dice loco yo estuve en tu camino ¿Qué? Yo estuve en tu camino Tu abuela es bruja me dice loco Cacharme estaba en tu destino Tu abuela es bruja con la actitud Dijo primero me cachas y después me cachas tú Así digo en la instrumental Tu abuela es frumona se droga con Terokal Tres, dos, uno Tiempo Oye mi hermano de verdad que beco rapeándote Gano tú quieres ganarme pero de verdad que yo maté bastante más temprano Pues veaste ya ir Por negro mi hermano Si vos al lado de él parecí un haitiano No Un haitiano Esta la dijiste a Alberto Se la dijiste a tu hermano Oye mi hermano yo hablo de morbo en el país Así que tú debes agradecerme Por rapear hoy aquí Oye aquí de verdad que yo vengo rapeando con Fritzel que ya se dispara Este ya quiere ganarme pero no puede de verdad que yo te doy la cara Dejemos las cosas claras Yo empecé el morbo pa que este fudo empezara Pero tú sabes que yo tengo toda la verdad Por esa mano arriba la gente Tú sabes que yo tengo el cielo sobre la ciudad Por arriba le gano el El Trap Mano arriba le gano el El Trap Este huevón rapea muy rápido Tus abuelas le chupan las mismas velocidades Jajaja 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 No se porque me sorprendió ver este huevón El abuelero Haciendo este doble tempo Yo soy más underground Tu abuela me chupa el huevo Y me dice a huevo now Oye con este Freestyle obviamente que insigna Incluso yo te masacro Aunque no haya pistas Se dan cuenta como salta esta pista Te parecía tu abuela cuando salta en mi pinga Que mierda pe Todos batallan batallan diciéndose 3 2 1 Replicate Ah se juega en un minuto nomás Bueno todos ustedes Cuatro por cuatro 2 2 1 Tiempo No se para que este huevón Vienes a Perú Cuando quieres ser abuela mi pana Concha de tus mares en Chile Existe el morbo Por si acaso la abuelita la inventé yo La abuela es peruana La abuela es peruana La abuela es peruana Tu abuela fuma marihuana Va a la discoteca Y se pone a perrear Piquillis sin pijama Mira que yo vengo A tu vieja Se la meto por la raja Y a la abuela Le lavo el cerebro Lo de Que yo vengo Aquí vengo Excelente Yo en el morbo Soy un referente Porque a tu vieja Le meto la pinga Y le lavo los dientes Como en el cerebro Eso me va Alucina que tu abuela Me chupa la pinga Y en Facebook hace un directo Tu abuela hace un directo Tu abuela hace un directo Alucina que tu abuela Estaba en el hospital Y por cargar mi celular Yo la desconecto Que mierda Que mierda Veo Oye la verdad Que yo vengo Que mierda Que mierda Que mierda Como se la celebra esa huevada Por eso El director A tu abuela la desconecto Abueona te quedaste sin argumento Porque no podías hablar de un ser Que está muerto Así que de nuevo te digo Chupa el chino duerto Con esta palabra Que ella viene rapeando Y aquí la conto Oye Aquí me he esfuerzo Conocí Valparaíso Tu abuela tiene olor a puerto Tiene olor a puerto Pero tu abuelita Tiene olor a puerco Oye claro Yo lo acerco, por eso tú sabes que hoy día yo si te maldigo Yo te digo que tu abuela tiene olor a puerco ¿Sabes por qué, mi amigo? Porque me han contado que tu abuela es porqui Me chupa la pinga y luego tararea Esto es todo, amigos Ay, que bien, weón Es lo que le celebran Este, weón, te nota que En primera, se me deja mejor en el formato Después, también, rapean Fluye más que el otro, weón Pero el otro comienza más a estupidez Da más risa, weón Aquí viene que da más risa, weón Pobrecito, weón, sabe que va a perder Vamos, réplica, réplica Nada, hay que verlo, es porqui, weón Es un estúpido, weón Tres, dos, cuatro, tres, dos, uno Qué loco, dos réplica Nada, dos por dos Ah, pero así, así, 8 por 8, dos por dos Tipo así, formatos La más rara, hottie, más sinusona El, 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 el Oye hermano, de verdad Yo tengo el freestyle Tu abuela va a la discoteca y saca sol-time Yo entendí por qué yo vengo de Miami Se lo pongo a tu abuela y que tumbe la casa mami Que tumba la casa mami Tu abuela en Perú perrea con paloma mami Pero a tu abuela yo le metí el pico Pe, 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 pe me Tu abuelita está borracha, toma pe, peperico Toma pe, 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 oye ve, te lo explico Ahí ven chupa el pico Chupa el pico Tu abuelita me dice Te la chupo un ratito Este de verdad que lo canta Yo no le digo a tu abuela que me lo chupe La hueona me lo marca Yo le tengo la letra que recita Y le tengo la mano con los pasos de la abuelita Oye, este Ya se le trataba Este es el paso de tu abuelita En silla de ruedas Pero esto es respeto Tu abuela ha cachado con Anuel Es un secreto Tu lo entiendes, yo vengo profundo Tu abuela está en silla de ruedas Pero se para en un segundo Pero en la improvisación Tu abuelita se mete a la concha todo su bastón Todo su bastón Quería ser un weón A tu abuelita le gusta el pene de todo lo de la competición Oye, mi hermano ¿Qué te va a pasar? Tu abuelita usa silla de ruedas pero sabe caminar Pero sabe caminar Tu abuela también pone la suya Le pone un consolador y anda igual Pero mira que se dilita Pero mira que se dilita La abuelita tiene un vibrador con batería infinita Oye La suya le pone un consolador y anda igual Pero mira que se dilita La abuelita tiene un vibrador con batería infinita Oye Esto es el verdadero costo Porque tiene un nieto que le gusta muy poco Que le gusta muy poco Tu abuela cayó conmigo Ella es loca y yo soy loco Se trabó ¿Qué pasó? Deja de pensar en el pico O si no a tu abuela le hago el baile del polaquito El baile del polaquito Tu abuelita me dice Vamos a hacer el baile del loquito Segunda vez Segunda vez Segunda vez que se traba Este es el paso de perdiste la batalla Pero en este día Tu abuela mía en Chile Me da la bienvenida Me da la bienvenida La bienvenida a tu abuela Me dan la entrada Y después por la salida Por la salida Tu abuelita chilena Me copia la comida No me copia la comida Tu mamá le copia a tu abuelita Porque las dos tienen SIDA No, no, nada que ver Loco en FMS 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Pasó FUSOCK Está bien Se lo merece en realidad ¿Qué estamos viendo? No sé ¡Suscríbete al canal!